Hola, mi nombre es Andrea, esto es Simplísimo, y hoy día vamos a preparar pebre. El pebre se podría decir que es como tener una salsa y una ensalada. En País Chile se come con todo. Pan, galletas, carne, ensalada, lechuga, tomate, solo incluso, yo me lo como, me encanta el pebre. Los ingredientes son los siguientes. El primero que tenemos que hacer es cortar todos nuestros ingredientes. El tomate, la cebolla y el ají en cubitos. Y el cilantro, lo más pequeño que podamos. También el ajo. Un secreto para el ajo, para la persona que le caiga mal, tiene que partirlo por la mitad y sacarle la venita que hay en el medio. Una vez que esa venita se saca, el ajo no repite y, obviamente, es mucho más agradable comerlo. Aquí tenemos nuestro tomate cortado en cubitos. Y a esto hay que agregarle todos los ingredientes, obviamente. Entonces, primero, agregamos la cebolla. Yo nunca coloco toda la cebolla, porque no sé qué tan fuerte o tan liviana viene la cebolla. Ya, entonces yo prefiero ir agregando de a poco e ir probando. Lo mismo con el ají. El ají jamás se pone todo el ají que ustedes cortaron. Porque si viene mucho picante, después nadie se lo va a querer comer. Ya, entonces vamos colocando también nuestro ají. Cortadito también en cubitos de agua. Volvemos. Bien, y como ven, va agarrando ya color. Ahora tenemos que echarle el cilantro también. Cortadito. Y el cilantro, en definitiva, es lo que nos va a dar el color del pebre. Puede ser que quizás no le echemos cebolla, no le echemos ají o ajo porque no nos gusta. Pero el cilantro le da color y le da boñón a todo el pebre. Echamos más. Y siempre revolviendo. Lo más importante del pebre es la calidad del tomate. Si es un tomate muy verde, en realidad no vale ni siquiera la pena hacer pebre. Porque va a quedar muy muy malo. Entonces, lo ideal es encontrar un tomate lo más maduro posible. Y lo más rojo y lo más maduro posible para que tenga más fuerza el pebre. Agregamos el ajo ahora. También, nunca todo el ajo. Para ir probando cómo va a quedar el sabor. Y... Lo segundo más importante también del pebre es el aliño. Y es muy importante la cantidad de aliño que uno echa. Porque generalmente uno prueba un pebre y en realidad es muy de sabío. Y tiene todos los ingredientes, no le falta ninguno. Pero fallan en el aliño. Lo primero que tenemos que echarle es pimienta, harta pimienta. Harta sal, porque la cebolla chupa mucha sal. Y también orégano. El orégano es muy pasoso, entonces si se lo pasa en la mano, se lo complica. Ya, también hay que echarle aceite, más o menos una cucharada de aceite. Y lo otro que hay que echarle, bastante también, que a la gente no le echa, es jugo de limón. Yo, generalmente, le he hecho unos dos o tres limones. Y también, obviamente, siempre probando la textura de cómo queda el sabor de nuestro pebre. Si van viendo, acá, por ejemplo, yo voy viendo que le falta un poco de cebolla. Se lo gastará un poco más de cebolla. Ahí nos damos cuenta que esto está meramente visual, que serán más o menos los ingredientes un poco equilibrados. Y después, al final, al sabor. Le vamos a probar un poco de ají. Y vamos a probar. Si bien está bueno, el sabor está rico, sabroso. El tomate está sabroso, el ají está sabroso. Le sigue faltando aliño. Hay que echarle más sal. No se asusten por la cantidad de sal que le he hecho. Y más limón. Más aceite. Es solo cosa de ir probando cómo quiere el pebre. Me gusta que sea bien fuerte, bien sabroso. Y que quede más o menos equiparado a los colores, la textura, no sé, me gusta eso. Probamos nuevamente. La diferencia es monumental entre más o menos aliño. De verdad, la gran diferencia es un pebre. Como dije primero, aparte del tomate, es la cantidad de aliño que le echamos a nuestro pebre. Es solamente una cosa de gusto y también de colores, a mi parecer. De cuál es la cantidad que ustedes le quieren echar, sobre todo de cebolla y de ají. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Aquí tenemos nuestro pebre ya terminado. Ahora vamos a cucharar un poquito con nuestro camarógrafo. Para terminar mi largo día de grabación. Esto ha sido todo por hoy. Suscríbanse, compartan, comenten. Escríbanme a simplisimotv.com Y recuerden, esto es fácil, esto es simplísimo. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!